Déjenme despertar, ok, déjenme dormir, bien, que se abran las antenitas, son, esta es la hora, mirá, 7 de la mañana, tengo el giro prendido porque, esto es un golazo, ya les voy a contar, huelen en Atlanta. 50 grados, y se siente 50, frío, ahora ves porque tengo ese, este tapado acá atrás, esto es de los buenos, esto es de los pesados, mirá lo que es esto, oh si, oh si, me voy preparado, ¿me entendés? creí que había pisado sobre agua, no, está el piso frío, y es por la puerta, entra el frío, acá tengo que poner el día de mañana, un telgopor gigante, grueso, cuando me vaya a dormir, ahí, en las ventanas, tal vez, porque voy a agarrar, voy a chupar frío mal, lo que les decía, el loco allá enfrente, todavía está ahí, ese loco tiene días, en el mismo lugar, en el mismo lugar, nunca lo vi llegar, nunca lo vi irse, siempre que vengo, está ahí, me voy, está ahí, les voy a contar lo más rápido, más sencillo, más que rápido, más, que entiendan lo que pasó en estos últimos días, porque fue increíble, como las cosas, yo a veces, a veces me río, me sale la sonrisa, porque, claro, ¿cómo funciona esto? es fantástico, es fantástico, la energía, ¿me entendés?, el karma, la atracción, el poder que tenemos, cómo funciona, es, cómo vibras, cómo tiene que ver, es increíble, mirá, esto es así, mirá, veníamos hablando con la chiquita, hace rato de, un día le dije, no tengo que ir a hacer billetes, acá no puedo hacer plata, no hay plata, acá no me contrata nadie, no conozco a nadie, entonces, lo venía hablando, y la única puerta que yo tengo, para abrir ese trabajo, es allá arriba, y, vos fijate, en ese transcurso de esos días, que, déjame ver, déjame pensar, déjame ver, déjame pensar, la ciudad, de Atlanta, apareció el no gigante, y vino así, ¡pum!, y puso una nota en la puerta de la casa de la mamá, que les saqué una foto, y les voy a poner en el final, para que lo vean, porque, eso fue lo que activó, la fecha límite para nosotros, me dieron una fecha, era hasta el 7 de octubre, hoy estamos a 12, porque me quedé unos días más, claro, la idea era irme ese día, ir de la puerta a la casa a irme ya, pero no se dio, porque por X y lo otro, siempre algo pasa, entonces, acá estoy todavía, en Atlanta, hoy, tenía la idea de irme bien temprano, son las 7 de la mañana, ahora creo, si no lo digo mal, ¿cierto? 6, 7 de la mañana, 7 y 2, la idea era irme 5 y media, a la mañana agarrar, porque cruzar por acá todo, vos no sabés el tráfico que hay acá, no tiene ni idea lo que es esto, entonces, era la opción, irme temprano bien en la mañana, que era bárbaro de la casa, o a la noche, irme de noche, 9 y media, 10 de la noche, tampoco hay gente en la calle, así que vamos a ver, la idea es llegar primero a Carolina del Sur, y después ir subiendo por allá, ¿no? Por el costado este, porque es para allá arriba, para donde voy, este, y, y bueno, nos pusieron esa fecha límite, si no a la corrida para el 7, que eran 500 dólares, se llevaban el camión, se llevaban la nave, y de repente, era, no sabíamos, porque nos pusieron tener que pagar tanto, para recuperar, porque después ya es, tú, una, una enredada, te hacer así, burocrata, traeme el papel, traeme los números, no, los números con el papel, y el papel con el número, y te empiezan a enredar, pagaste 10, pagaste 5, y te enredas, y yo dije, y dijiste, y empezás a cosas, y todo, 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 todo billete, todo dinero, entonces dijimos, no, me voy, y empecé a venir acá, ¿entendés? Empecé a venir a este Walmart, y voy, parqueo cerca de la casa, voy en la bicicleta, a la casa, estoy con ellos un rato, y después me voy, y vengo otra vez para acá, o me voy por otro lado, acá vengo de noche, siempre de noche, donde voy a dormir, a mí, yo lo hacía cuando estaba solo, lo hacía con la petiza, si puedo ir tarde, mejor, a veces no da, porque pasan cosas, hay que motivos, ¿me entendés? porque estás cansado, pero en la posibilidad que yo pueda, me gusta ir tarde, llegar, parquear, y si lees, o no, ir a las 6 de la tarde, y decir, me voy a quedar acá, no me gusta esa historia, estoy en otros lados, ¿me entendés? pero vos fíjate cómo es esto también, ahora hablando justamente, de que voy a estar esta movida solo, que no sé ni cuándo nos vamos a volver a encontrar con la petiza, y es extraño, es extraño, porque sabés qué, es como que me falta una pata, ¿me entendés? es como que los dos, sincronizamos también en otras cosas, porque ella es buena para esto, y yo soy bueno para esto, y ella no es buena para esto, y yo no soy bueno para esto, y ella sí, entonces, es como que engranamos así, y vamos rodando bien, ¿me entendés? como que somos uno entre los dos, y bueno, vamos a ver, la conexión sigue estando igual, porque va a ser donde estés, vos sabés, el cordón sigue ahí, vos fíjate esto, porque la historia es así ahora, voy a tener más tiempo, ahora, es más, voy a tener tiempo de mostrarles cómo hice para el healer, voy a tener más tiempo de mostrarles, cómo es realmente vivir de esta forma, ¿entendés? al menos acá en esta tierra, con qué te enfrentás, cuáles son las pros y las contras, algunos, yo acordate cómo es esto, yo esto lo agarré, bueno, no quiero volver otra vez en todo eso, pero yo les voy a mostrar, cómo es, de repente, si yo estoy donde estoy, en este, hoy en día, es porque se puede, porque le di siempre para adelante, porque no paré, ¿entendés? porque le di sacrificio, billetes que junté, lo invertí, trabajo, no sabía, investigué, me ayudaron para esto, me ayudaron para la conexión de eso, siempre hay una mano amiga, siempre hay una mano amiga, pero bueno, acá estamos, y les voy a mostrar, porque no es tan fácil, esto no es un, la, 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 y te reís, y vamos todo acá, hola, y salís, y todo festival, guarda el hilo, porque ahí te venden, una que no es, ¿eh? si, hoy voy a dormir acá, voy a dormir allá, esto no es sencillo, al menos acá, acordate, no es sencillo, y otra cosa, tiene diferentes niveles, el vivir de esta forma, ¿entendés? sí, así como en, en la, en la ciudad, es lo mismo en esto, depende de qué, y yo te voy a mostrar, cómo vos podés, vivir, porque para mí, no hay nada de sacrificio, esto es el precio de la libertad, ¿entendés? para mí, el precio de la libertad, de la opción de, voy acá, voy allá, saber jugar, este juego, ¿eh? porque es un juego, los voy a dejar, les voy a, tengo que abrir todo, pero les voy a hacer un paneo, dejame abrir, tengo que poner este papel, porque estoy, justo abajo de una luz, de este Walmart, ¿viste? esto es en el medio de la noche, parece que te viene, un plato volador de acá arriba, porque, es increíble, lo fuerte que es esta luz, y nos despedimos, gente, cuídense, uff, uff, esto es terrible, cuídense, le mando un abrazo grande, ¿sí? siempre para hablar, tenés que hablar, espírame a mí, dale, chao. hasta mañana, capitán, hasta mañana, señor, jajaja, jajaja, 9 y 20 de la matina, ya son las 9 y 20 de la matina, es hora de salir, volvemos despacio, jättegundo, yo, ya son las 2, chico, y jajaja, jajaja, que es la mía, y y esa mía, la mía, estábamos, la mía, y las mía, y ¡Gracias! 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 ¿Lo vieron al loco ahí? Ahí sigue estando el hormín Ahí sigue estando el loco Está acampando Se ve que le gusta el área ¡Gracias! Gracias por ver el video.